Levanta tus manos, pueblo de Dios Y abre tu corazón en este momento Que tú quieres que el Espíritu Santo te hace en esta noche What do you want the Holy Spirit to do for you now? Abre tu corazón y deja que el Espíritu Santo Ministra tu alma en este momento Porque Él quiere ser algo sobrenatural en esta noche Aleluya Hay algo que tú necesitas en esta noche Y Dios quiere depositar esa petición, esa respuesta Esa sanidad, esa fuerza en ti en esta noche La basura, la basura, la basura Pero tiene que abrir tu corazón Porque el Espíritu Santo está tocando Está tocando, está tocando, está tocando Pero está buscando corazones que están dispuestos a recibir Y yo estaba escuchando la voz de Dios que me decía Yo estoy bien alegre, yo estoy muy alegre cuando mi pueblo se diviten en mi presencia Pero yo quiero tomar la oportunidad para dar a ellos lo que ellos necesitan en esta noche Yo estoy bien alegre, yo estoy bien alegre cuando mi pueblo se divirtió en esta noche Gracias por ver el video.